¡Ey weyes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí mi Nolo, como veis, esto es de panda y veis ahí mi panda ahí detrás y esto es de panda, de hecho lo compré hace como dos días o así de hecho hasta tengo, me podría ir a levantar y todo pero bueno, este sería el ángulo, ¿no? y hostia, es que malas estas farijitas, tío, te juro y es que son la hostia y nada, abriga, ¿eh? abriga de la hostia, tío